Con todo lo que hemos tenido que lidiar estos últimos años, te mereces algo mejor. Es por eso que el nuevo LED Vance Performance Class Duo Selectable Downlights con base de rosca fue hecho para hacer tu vida mejor. Son duraderos, fáciles de instalar y confiables. Eso significa que podrás completar tus trabajos más rápido para poder enfocarte en lo que hace tu vida mejor. Doble selección ha llegado a la familia de Downlights con base de rosca. Con este nuevo producto, tienes disponibles 5 colores de luz y 6 opciones de luminance. 4 SKUs hacen el trabajo de 60 productos. Eso significa que puedes tener la mejor iluminación para tu aplicación desde un único luminario. Eso también hace que economices espacio de almacenaje sin limitar las opciones que ofreces a tus clientes. Este producto es atenuable y perfecto para aplicaciones retrofit en cuartos, cocinas o cuartos de baño utilizando el housing existente. Hay dos tipos de reflectores, smooth o baffles. Tres razones por qué este producto es mejor para contratistas y gestores. Uno, tiene doble selección, 5 colores de luz y 3 niveles de lúmenes en un mismo producto. Puedes hacer más con menos y mejor gestionar tu inventario. Dos, sin dolor de cabeza con la calidad LED Band. Tienes luz de alta decepción con IRC 90 Plus hasta 92 lúmenes por watt y 500,000 horas de vida. Tres, es clasificado para área mojada, lo que significa que puedes instalar también en áreas de baño sin problemas. Haz la selección inteligente con LED Band porque tú te mereces algo mejor.